Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dures la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste Jesús que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos capítulo 5 Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Seguimos el capítulo quinto de la Carta a los Hebreos, y este capítulo nos muestra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero nos está explicando qué es un sumo sacerdote. Es un hombre llamado de entre la comunidad para que represente a toda la comunidad en el culto a Dios. Eso es un sumo sacerdote normal, en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es una persona escogida, un hombre llamado de en medio de la comunidad, para que ofrezca el culto a Dios, y para que presida y santifique la comunidad. Pero está aclarando la Carta a los Hebreos, que los sacerdotes de todos los tiempos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, están envueltos en debilidades. Y es cierto, reconocer que nosotros los sacerdotes tenemos debilidades, es una misión consciente que debemos realizar nosotros los llamados por el Señor a este ministerio. Pero también nuestras comunidades están llamadas a reconocer en nosotros, hombres de la comunidad, puestos al servicio del Señor, pero envueltos en debilidades. Porque no somos perfectos, el único perfecto es Cristo. Ahora, reconocer la imperfección no nos debe llevar a ser mediocres, ni tampoco la comunidad nos debe aceptar a nosotros todos los errores que tengamos, nos deben ayudar al perfeccionamiento y al camino de la búsqueda de la santidad. Pero está aclarando también la Carta a los Hebreos, nadie puede arrogarse este honor, es Dios quien llama, y eso es hermoso, el sacerdocio es un don de Dios, por eso la palabra sacerdote significa don sagrado, y es Dios el que llama, y Él es el que llamó a los sacerdotes en la antigua alianza, y Él es el que me llamó a mí, y llama a todos los sacerdotes. Nadie se llama a sí mismo, es Dios en su misterio de misericordia, el que llama a hombres de todas las razas en todos los continentes, para que seamos servidores suyos en favor de la santificación del pueblo. ¡Qué misterio tan grande! Pero Cristo es un caso especial, Dios Padre lo llama y lo envía, y lo unge con el Espíritu Santo. Y por eso se dice que Jesucristo es sumo sacerdote al estilo de Melquisedec. Cuando ustedes quieran conocer algo más sobre Melquisedec, les pido que busquen el capítulo 14 del libro del Génesis, allí se cuenta la historia del encuentro entre nuestro padre Abraham y Melquisedec. Y cuando dice que el sacerdocio de Cristo es al estilo de Melquisedec, se está refiriendo a que es un sacerdocio eterno. Pero miren el sumo sacerdote que es Cristo, en su vida mortal, está presentando incluso sus lágrimas, está presentando sus oraciones. Cristo, sumo sacerdote, con lágrimas y con oraciones y con súplicas, está pidiendo a Dios que lo salve de la muerte. Nosotros no podemos pretender vivir nuestro sacerdocio sin oración y sin lágrimas, y también los bautizados todos que tenemos el sacerdocio por el bautismo, debemos saber que nuestra oración y nuestras lágrimas, es decir, nuestra alabanza y también nuestros sufrimientos se los podemos presentar a nuestro padre Dios, como lo hizo su hijo Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Y termina diciendo este capítulo quinto de la carta a los hebreos que leemos hoy, que Cristo, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. La obediencia dura, pero decirle Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, nos lleva a sentir que estamos entregando todo lo que somos en manos de Dios Padre, y Él va convirtiendo nuestra vida en un camino de santificación. Salmo 109 Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos, eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2 En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó, ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el novio de la humanidad. La humanidad y la iglesia es la novia de Cristo. Cuando ustedes quieran, lean el libro del Cantar de los Cantares, que hay una relación de amor mística entre el novio y la novia. Pero también los profetas en el Antiguo Testamento, como Jeremías, como Oseas, como Amos, el mismo Ezequiel, nos muestran la relación nupcial, la relación de esposo de Dios con la comunidad, con el pueblo de Israel. Ustedes y yo que conformamos el pueblo nuevo de Dios, que es la iglesia, debemos reconocer también que la iglesia es la esposa de Cristo. Así lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 5. Cristo nos ama y esa relación que hay entre un novio y su novia es la que hay entre Cristo y nosotros, pero es un novio fiel, un novio pleno, un novio que se entrega por su novia. La iglesia es la novia de Cristo y Cristo es el novio que nos busca, que nos llena de entusiasmo. ¿Cómo sienten gozo los novios cuando se encuentran? ¿Cómo sienten tristeza cuando están separados? Y por eso Jesús le está diciendo a los que lo critican porque sus discípulos no ayunan, que llegará el día en que ellos sientan tristeza y ayunarán, pero que ahora están llenos de alegría porque el novio está con ellos y no vale la pena ayunar. En la segunda parte de este mismo pasaje se nos están poniendo dos pequeñas parábolas, la del remiendo de paño nuevo en un manto viejo y la del vino nuevo en vasijas viejas. Lo que nos está diciendo el Señor con esta palabra, debemos renovar nuestra vida para que pueda llegar la nueva alianza, el nuevo testamento, la novedad que nos produce el encontrarnos con Cristo como novio, sin tenerle miedo a Dios, sino con el Dios que se hizo cercano, el Dios que se hizo en Manuel, Dios con nosotros y que nos llena de su amor. Quitemos todo miedo en la presencia de Dios, a pesar de los pecados que tengamos, no le tengamos miedo a Dios, busquémoslo como la novia busca al novio para que de esa manera renovados en nuestra relación con Dios, pueda el Señor hacer su obra santificadora en nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su amor y nos acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios, reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.